Diseñado para realizar tareas versátiles, el robot ciego denominado Cheetah 3, diseñado por ingenieros del Instituto Tecnológico de Massachusetts, mostró capacidades para explorar zonas de desastre y entornos inaccesibles. El sistema controlado en forma remota puede saltar y galopar a través del terreno accidentado, subir escaleras llenas de escombros y recuperar rápidamente su equilibrio cuando de repente se tira o se empuja. La bestia mecánica de 90 kilos está diseñada intencionalmente para hacer todo esto sin depender de cámaras o sensores ambientales externos. Los creadores lo describen como locomoción ciega. Cheetah 3 cuenta con muchos comportamientos inesperados que debe ser capaz de manejar sin depender de la visión. Está estructurado para realizar tareas versátiles, como la inspección de la planta de energía que implica varias condiciones del terreno, como escaleras, bordillos y obstáculos en el suelo. Notimix Notimix